La investigación ha crecido sustancialmente en la universidad. Hoy en día, la universidad figura en todos los rankings y siempre es visible en el tema de investigación y reconocimiento. Nace el sol en candelaria, se oculta por la laguna y va cubriendo a su paso el suelo que dio mi cuna. Nace el sol en candelaria, se oculta por la laguna y va cubriendo a su paso el suelo que dio mi cuna. Tengo el bar, me hecha de barco de mi tierra, tiene hay una captación prevista para ir a andar donde sea. Tengo el bar, me hecha de barco, me queda mejor esa bajita. Como Uptecista me siento muy feliz, muy emocionada, muy honrada que me hayan invitado como conferencista inaugural a estas jornadas de investigación. Y me siento muy feliz de ver a mis antiguos profesores y profesoras, de ver a mis compañeros y compañeras y también a algunos y algunas estudiantes que se han acercado para hacerme preguntas. Son temas de suma relevancia, fueron temas que realmente están inmersos hoy día en nuestro día a día, en nuestra sociedad. Yo soy muy feliz siempre que vengo acá a la universidad, para mí es un honor, un gusto y siempre soy muy orgullosa de haber estudiado en esta universidad y de ser de aquí, de esta tierra boyacense. Mostrar mi satisfacción por estar en este recinto de la Uptc, que tanto valoramos y tanto estimamos los empresarios boyacenses. Especialmente uno de mis hijos, el gerente general de nuestra organización, que es el ingeniero Carlos Parra, es un petecista de Sogamoso, ingeniero de minas. Por lo menos son 50 profesionales que trabajan con nosotros en los distintos campos, desde contaduría, en las ingenierías, laboratorios, etc. De lo cual nos sentimos orgullosos de poder tener este grupo tan selecto de profesionales, colaborándonos y como lo dije antes, ayudando a posesionar nuestro producto a nivel mundial y ubicarnos a Colombia como el tercer país. Ha querido innovar con un evento disruptivo y experiencial para los estudiantes, tratando de apostarle a soluciones de retos globales como es la reutilización de los residuos sólidos y vincular el tema de las tecnologías 4.0 para que resolvemos problemas cotidianos que las personas tenemos en nuestras casas o que las empresas tienen y es no saber cómo aprovechar los residuos sólidos para generar valor. Ahí podemos tener fuentes de empleo, podemos tener soluciones que nos ayuden a conservar el planeta, a reversar un poco el cambio climático, pero sobre todo a poner todo el entusiasmo de los jóvenes y de los grupos de investigación al servicio de problemas reales de nuestra sociedad. Nosotros porque todos a lo largo de una actividad diaria estamos interactuando con este tipo de residuos que es una problemática mundial muy muy grande. Entonces nos concentramos en este periodo de tiempo para hacer de ese problema una solución. A 24 horas de inmersión en una maratón tecnológica que pretenda elegir las dos primeras o mejores soluciones que integren residuos sólidos y tecnologías para una mayor disposición y generación de valor económico en nuestro departamento y para todo el mundo. Porque si las soluciones tecnológicas que logren estos equipos son de alto potencial, como lo escuchamos de parte del jurado, seguramente lo pueden comprar no solo en Boyacá sino en cualquier parte del país o del mundo. Tenemos profesores de ingeniería electrónica, de ingeniería ambiental, de administración de empresas, de administración industrial, tenemos estudiantes de electrónica, de física, de estudiantes de la facultad de estudios a distancia. Entonces tenemos variedad de pensamientos, profesiones, tenemos estudiantes de economía, grupos de finanzas, de electrónica, de ingeniería. Todo ese conocimiento junto seguramente va a sacar buenas soluciones. ¡Nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero! Nosotros como estudiantes tenemos la responsabilidad de mantener actualizada a la comunidad en general. Entonces, ¿qué se busca con esto? Que se conozcan los últimos avances en temas de ingeniería y nos permita impactar de manera positiva en el desarrollo tecnológico de nuestro departamento. Ya pues acá hay mucho, mucho conocimiento. Por lo menos desde la parte de nuestro semillero de investigación de pavimentos y materiales, nosotros queremos hacer hincapié en que debemos buscar nuevas tecnologías que nos permitan mejorar el medio ambiente, ya que pues al estudiar esta ingeniería nosotros debemos proponer soluciones para mejorar la movilidad de las personas y del mundo en general. Y haciendo uso de estos desechos que están en la naturaleza, que son uso precisamente de desecho de esta tecnología del transporte, actualmente pues no se le da un uso muy importante. Al reciclar todos estos materiales que encontramos en el ambiente, pues construimos con el ambiente el desarrollo y la investigación. Esta jornada de investigación en la universidad es muy importante porque muchos de nosotros no sabemos o no tenemos conocimiento sobre qué tratan otras carreras. Uno como estudiante solo se interesa en conocer lo de su carrera, pero no como en cultura general. Estas jornadas de investigación brindaría como más información respecto a qué se hace, cómo podemos transformar la sociedad tanto tecnológica como culturalmente. Y los invito a que participen en las jornadas de investigación. Hoy en día, la universidad figura en todos los rankings y siempre visible en el tema de investigación y reconocimiento. Se ha invertido mucho dinero en apoyar la investigación con todas las dificultades que tiene la universidad y llegamos a la conclusión de que ya éramos fuertes, de que teníamos rutas muy determinadas de la investigación, que era un proceso irreversible y transversal a toda la comunidad académica. Transversal en los semilleros de investigación, jóvenes investigadores, un compromiso muy fuerte de todas y todos los profesores de la universidad y también un reconocimiento de todo el equipo administrativo de lo que era la investigación. Pero era la hora de cambiar de paradigma, de quitar el eslogan de que solo hacíamos investigación para colocar en los anaqueles de nuestra universidad las tesis que se hacían resultado de esas investigaciones. Dijimos no, el territorio nos necesita, el territorio es importante. Y por eso el año pasado fue aprobada la política de investigación, innovación, creación y llegar al culmen de todo, que es el emprenderismo. Este era un capito de cuando... ¿No tiene un brinca? ¿No tiene un brinca?